La voz está chupendo, pues así mismo un poco hermoso para ver a un mea amor. Ella veía toda de franco, toda bolada linda y despejada, que maravilla, que cosa linda, que me amo, me amo. Dice, hay mucha controversia sobre el origen de la voz a Nova, la expresión que designa una nueva forma de hacer alguna cosa diferente, ya era usada entre los músicos profesionales desde la década del 40. Es al final de los años 50 que un grupo de jóvenes empezaron a mantener encuentros en la zona sur de Río de Janeiro, donde tocaban guitarra y cantaban músicas de determinados compositores. Entre ellos, Carlos Lira y Roberto Menescal, fundaron una academia de guitarra que ayudaba a divulgar composiciones del grupo y el carácter intimista y jazzístico de su música. Estamos hablando, esto es parte de lo que dice en su interior, la etapa del compacto del CD de Vela Bosa, Bosa Nova, que está integrado por Betinho en la voz, Julio Rochella en guitarra, bajo y coros. ¿Se dice Rochella? Sí. Rochella. Alejandro Jamuz en guitarra, Luis Sánchez en guitarra y coros, Fito Vega en contrabajo y bajo eléctrico y Jorge Varde en percusión. ¿Con quiénes estamos hoy? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los cinco? Alejandro Jamuz. Alejandro Jamuz. Y Julio Rochella. ¿Y? Julio Rochella. Julio Rochella. Bueno, este... Bienvenidos a Luces Buenos Aires. Acérquense al fogón, así podemos escucharlos bien. Y yo voy a decir la verdad, hace unos días recepcionamos el CD de ustedes y me lo llevé y me lo puse a escuchar en el auto y me quedé enloquecido porque primero la paz que transmitía y después que me metía en Brasil. O sea, uno se robaba los ojos y estaba en una playa de Brasil. ¿Cómo es hacer en la Argentina Bosa Nova? A ver, Vitinho... Director musical. Vamos, Vitinho, usted puede, usted puede. Yo creo que parte de tener ganas de hacerlo, de sentirlo, ¿sí? Soy que viví 14 años en Brasil y que de ahí viene un poco el nacimiento de toda esta banda y que estoy con los músicos que estoy hoy porque también cazaron la idea, ¿sí? Entendieron cómo era el espíritu y tratamos de darle la cosa más simple, que La Bosa Nova es realmente simple. Si haces de cualquiera de estas canciones una fusión, ya deja de ser, o de transmitirte eso que vos decías recién, de que iba en el auto y iba sintiendo y me transmitía que estaban en Brasil. Aparte de que te gusta Brasil. Claro, no, bueno, tuve la oportunidad de viajar, pero eso no significa que de pronto uno no pueda transportarse con la música, simplemente. Yo creo que hay muchos que no han viajado nunca a Brasil, no han tenido esa oportunidad, pero escuchan un tema de Brasil y se imaginan cómo debe ser Brasil. Lo mismo supongo que pasa cuando algún extranjero en otra parte del mundo escucha un tema de Piazzolla y se imagina cómo es Buenos Aires. O algún tema folclórico del interior del país y se imagina cómo es la zona. Esa es la magia que tiene la música. Exacto, creo que es una especie de espejo donde precisamente se refleja la identidad del pueblo, de la gente. ¿Cómo es el hecho de ser argentinos y hacer música de Brasil? Y más allá de los 14 años que has estado ahí viviendo, ¿el resto del equipo ha conocido Brasil? Yo estuve, estuve en Bahía, en una oportunidad en Bahía y Río de Janeiro. Pero más allá de eso, lo que te quería decir es que esencialmente, digamos, Alejandro y yo somos músicos de jazz. Claro. Entonces, digamos que... Hay muchas... Y la bozanova, digamos, son muy compatibles los estilos, ¿no? Claro. Entonces, esto fue uno de los motivos por el cual pudimos, digamos, arrancar con esta historia, ¿no? Vos pensá que el tema Garota de Ipanema es el tema que más veces se grabó en el mundo en distintas versiones. Claro, porque era muy amplio en cuanto a que estaba basado en una base jazzística. En realidad los músicos de jazz tienen dentro de su repertorio una cantidad de temas de bozanova. Claro. Estándar, digamos. Sí, sí, sí. Garota de Ipanema, Wave, Corcovado, bueno, hay una serie de temas que están en el repertorio jazzístico. Claro. Nosotros no hacemos únicamente esos temas, sino que hacemos los temas propios brasileños, que tal vez no están dentro del repertorio jazzístico. No sé si se entiende lo que... Sí, 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 es claro. Bueno, vamos a seguir charlando con ellos aquí en Luces Buenos Aires para que nos cuenten sobre cómo se ha formado este grupo, entre otras cosas, por ejemplo, en qué tipo de repertorio tienen, más allá que nos cuentan que es bastante amplio, pero sí, les vamos a preguntar después si hay composiciones propias y demás, ¿sí? Enseguida estamos entonces con la gente de Vela Bosa, Bosa Nova. Mientras tanto, señor director, disponga de las cámaras. Esto es Berimbau. ¿Puede ser? Escúchelo, vecino. ¿Puede ser? Es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y en Brasil han tocado alguna vez? Yo sí, yo toqué mucho en Brasil. Esta formación nunca fue mejor. ¿Y tienen planeado viajar a tocar allá? Por ahora no, por ahora no. ¿Cuál es el sueño que tiene la banda Bela Bosa, que pronto lo tengan ahí para que se concrete en algún momento? ¿Cuál es ese sueño? Y en principio es tocar en festivales internacionales. ¿Ya me se montró? No, no, no para tanto. ¿Por qué no? Pero porque no, pero bueno. Sí, hay cantidad... ¿No hay algunos proyectos? Hay muchos proyectos y hay cantidad de festivales que se hacen. No hace falta que sea montró, pero bueno, en todo el mundo existen y estamos en contacto con la gente para poder viajar. Exacto. Y en cuanto a la formación, ¿cuánto hace que esta formación se unió? ¿Cómo fue el proceso de reclutamiento de la gente? ¿Cómo fue que se encontraron? Bueno, con Vitinho venimos trabajando hace... ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años empezamos a trabajar con Vitinho. Estuvimos trabajando un tiempo... En principio habíamos formado un cuarteto, después estuvimos trabajando unos años en dúo. Él cantaba, yo lo acompañaba con la guitarra. Y hace un año atrás empezamos con Alejandro y con Luis Sánchez, que es uno de los músicos que participa en el disco. Armamos un trío que al principio era instrumental, digamos. Entonces lo convocamos a Vitinho, le dijimos, che, venite a cantar con nosotros. Y así se formando la banda, llamamos un percusionista. Y bueno... Y ahí está completita. Y ahí ya empezamos con esta nueva banda, digamos. En el año 2000, en el año pasado. Y tuvimos un par de meses de ensayo y empezamos a tocar. Y tocamos en cantidad de lugares, ¿no? De boliches y hemos tocado en fiestas. El número que habías hecho vos, que en ocho meses tocamos... Sí, tocamos casi cien presentaciones, decimos. En ocho meses. En ocho meses. ¡Empa! Sí, sí, sí. Un número más que interesante. Y esto de editar un disco, ¿no? Que es una edición independiente. Sí. ¿Cómo es? Porque todo el mundo que habla así de ediciones independientes dice que hay que transpirarla bastante, la camiseta. ¿Cómo es? Y fue todo hecho a pulmón, así mismo, como vos lo decís. Un amigo que nos prestó una consola, que tenía un pequeño estudio en su casa. Lo junté a los chicos y dijo... Tenemos que grabar un disco. Tenemos estudio, hay que grabar un disco. Y bueno, empezamos yendo de un lado para el otro. Te darían tantas las ganas el deseo que teníamos de hacerlo, que digamos que lo económico no fue un impedimento para hacerlo. Es una cosa muy interesante. Los asados que comimos. Bueno, yo, entre otras cosas, tengo entendido que ustedes me hablan de la gente que... Yo digo, son cinco y acá hay tres, pero me parece que tenemos a otro más. Y en este caso es Luis Sánchez. Hola Luis, buenas noches. ¿Estás por ahí Luis? Ah, perdón, pensé que era Julián. Bueno, es Julián, no es Luis. Julián, adelante. Gracias Luis. Perdóname, ¿eh? No, por favor. Adelante, contanos. ¿Cuánto quisiera llamarme como usted? Bueno. Bueno. Se escala así. Estoy en un hermoso bar. Sí. Es realmente un bar con muchísima historia, muy conocido aquí en Buenos Aires y también en el exterior, debido a que hace 30 años que este bar está funcionando. Lo hacía antes sobre la calle Reconquista y desde los años 80 se trasladó a la vuelta aquí sobre Tres Argentos. No es un lugar que los chicos de Bela Bosa conocen muy bien, nos estamos refiriendo a Bárbaro. Un lugar que fue, según viejos clientes que me están comentando acá la historia y la gente del lugar, un reducto de artistas. Acá van pasado y pasan y son clientes, son mejores pintores de Argentina y de Buenos Aires y todo extranjero es un paso obligado a venir a disfrutar de este bar que realmente está, digamos, decorado de una manera muy especial, con muchos cuadros, con muchas pinturas y tiene un sabor muy especial. Y aquí justamente estoy ubicado donde me comentaban que los muchachos del lugar, que los muchachos de Bela Bosa hacen sus conciertos aquí los viernes y sábados, que los comparten con otras propuestas artísticas que tienen lugar, como los jueves de tango con tangueras, haciendo tanguerísimos, y los jueves y viernes Melanie, que hace música latina. Pero, para ampliar un poquito esta nota, los voy a dejar a los chicos, ¿están por ahí los muchachos? Sí, señor, te están escuchando atentamente. Decime con quién podría dialogar un segundo. A ver. Si está en el estudio, ¿no? ¿Con quién podría dialogar él? ¿Con quién del bar? Sí, del bar. No, ¿con quién de ellos? Ah, con cualquiera. Con cualquiera. Acá tenés a Vitinho, tenés a cualquiera de los tres. Bueno, Vitinho, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Julián es mi nombre. ¿Cómo estás? Bueno, Vitinho, te voy a dejar con un señor de acá del bar, que trabaja acá, vamos a ver si lo reconoces, para que tengas una charla con él y tengas un encuentro, ¿eh? ¿Te dejo? Sí. ¿Chau, Vitinho? Chau. Hola, Vitinho. Sí, Manolo. Manolo. ¿Qué haces, Manolito? ¿Cómo estás? ¿Quién se ríe ahí? Enseguida, manchado. Estamos todos acá. No me digas. ¿Cómo andás, Manolo? Bien, querido. Manolo es una eminencia de... Ah, muchas gracias. A ver, contanos quién es Manolo. Hay que hacerle la nota a Manolo, por favor. Manolo nació con el bar. Pero, la verdad. No digas malas palabras que estamos al aire. ¿Con quién estás? ¿Con Alejandro? Con Alejandro y con Julio. Ah, Julio. Julio, la verdad. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo te vas? Bien, bien, bien. Acá estaba con... Este... Con Julián. Con Julián. Y entonces estaba preguntando todas las cosas que se usan aquí en el barrio. ¿Le contó todo, la verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero todo, 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 todo lo que se puede y lo que no? No, no, no. Lo que no, no, no. Acá me están haciendo felias. Terrible. Gracias, querido. La verdad que te escucho una cosa, pero es fantástico esto. Bueno, me alegra. Cuéntenos una cosita. ¿Cuánto hace que está ahí con el bar, Manolo? 20 años. Opa, bastante tiempo. 20 años son ya. ¿Y cuántas cosas han pasado ahí en 20 años? Pero, la verdad, muchas cosas. Ajá. Muchas cosas. ¿Y cómo los conoces a los muchachos de Bossa Nova? Bien. De Bela Bossa, digo. Pero bien, con un espectáculo fantástico. Ajá. Y que su trayectoria acá ha sido buena y que afuera han repercutado mucho mejor. Ajá. Y que esta última temporada que se han marchado para Brasil o para el Uruguay. Ajá. Le ha ido muy bien. Ajá. Y eso es muy importante para ellos. Y hoy, para nosotros, una gloria. Claro. Claro. De verdad, Vitinho. ¿Cómo? Aparte, seguramente, después, usted cuando va por la calle va a decir, nada más, yo soy amigo de Vitinho. Exactamente. Claro. Yo puedo decir que soy amigo de Manolo. Claro. Te recuerdo que yo había dicho que había escuchado por Radio El Mundo unas cosas. Ajá. ¿Eh? Mire usted. Yo, ¿será posible eso? Qué bien. Y era la otra persona. Bueno, Manolo, ahora, entre nosotros, ¿no? ¿Usted de qué barrio es, concretamente? ¿Cómo? ¿Usted de qué barrio es? ¿Dónde vive usted? ¿Yo? Sí. En Montserrat. En Montserrat. ¿Y qué cosas le gustan de su barrio y que de pronto pueda compararlas con lo que le grafica un tema de...? Por ejemplo, ¿usted escucha un tema de ellos, de los chicos? Sí. Y piensa seguramente en una playa de Brasil. ¿No? Sí, pero sí, cómo no. Ahora, cuando usted escucha, no sé, un tango, ¿le viene algo de su barrio a la cabeza o no? Sí, algo que sí, lógico. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, es un barrio de tiempos de antes, digamos, con todas casas bajas. Ajá. Y Montserrat es un lugar muy histórico también. Claro. Hay mucha gallegada. Hay mucha gallegada, ¿eh? ¿Y de su tierra se acuerda de algo? ¿Eh? ¿Y de su tierra se acuerda de algo? ¿Hay alguna imagen que tenga? Eh, de verdad que no, porque yo de chico vine. Ajá. La verdad que... Pero lo sigue manteniendo ahí. Pero me inspira todo. Claro, bueno. La verdad. Manolo, muchas gracias, ¿eh? No, por lo contrario. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Mire usted. O sea que Manolo es parte de lo que es, este, de la bosa también. Sí. Es un integrante. ¿Qué es? El sexto integrante. El sexto Stone, más o menos. Manolo es un poeta, que vamos a descubrir que es un poeta. Es un poeta. Es un fenómeno. Bueno, vamos a seguir con ellos, pero mientras tanto, ¿qué tal si escuchamos un tema? Mamá, si en este caso se llama Falsa Baiana, ¿puede ser? Eh, Falsa Baiana. ¿Por qué le habrán puesto Falsa? La Baja. Baiana que entra no samba, isso fica parada. No cantando no samba, no vôlei nem nada. No sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dando na escadeira. E deixa a moçada com água na boca. Baiana é aquela que entra no samba, isso fica parada. No cantando no samba, no vôlei nem nada. No sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dando na escadeira. Deixa a moçada com água na boca. Na Falsa Baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém fica louca. Samba, vai rir assim. Mas a gente gosta quando uma Baiana requebra direitinho. De cima, de baixo, revira o sorrinho. Se diz, eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba, isso fica parada. No cantando no samba, no vôlei nem nada. Sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba, de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dando na escadeira. Deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, isso fica parada. No cantando no samba, no vôlei nem nada. Sabe deixar a mocidade louca, isso aí. Baiana é aquela que entra no samba, de qualquer maneira. E mexe, remexe, dando na escadeira. Deixa a moçada com água na boca. A pausa, baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, oba. Samba, vai rir assim. Mas a gente gosta quando uma Baiana requebra direitinho. De cima, de baixo, revira o sorrinho. Se diz, eu sou filha de São Salvador. Baiana, baiana, baiana. Baiana, baiana. Falsa baiana. É a garota, que é media falseta. Falsetinha. Fuera de micrófono estábamos hablando de la experiencia de ir a Brasil y de pronto no saber português y tener que hablar con un brasilero que de pronto te habla muy rápido. Entonces no le entendés nada. De pronto le querés pedir algo. Entonces empezás a hablar en castellano. La nata, malo, claro. Y el brasileiro te mire y se ríe un poquito y disfruta de nuestra ignorancia. Mejor lo dejamos hablar ahí, que sabe tanto. Eso es un garoto de rosario. Bueno, señores, estamos aquí en Luce Buenos Aires. Seguimos con ellos en un ratito nada más mientras el señor director dispone de nosotros. Luce Buenos Aires. Sí, que también nos ha recibido muy bien aquí con algo para tomar y compartiendo esta barra que todo tiene historia en este lugar. Porque uno está en la barra y yo, esta barra, ¿cuántos años tiene? Y me decía, esta barra está desde que se inauguró en el año 69. ¡Epa! Bárbaro, pero ya existía desde antes. Perdón, ¿Bárbaro existía cuando yo tenía cuatro años? ¿Usted qué año nació, Pettiney? 65. ¡Hala, pelón! Es un hombre grande. Y ya soy una persona mayor. Por eso no lo duteo. Yo decía, ¿por qué no lo duteo? Por respeto no es, por la edad. No, no, por respeto y por la edad también. ¿Me lo sacás del aire, por favor? No, 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 es la chanza. ¡Ah! Arrugaste, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, a ver, si era vos, se era vos. Dale. Bueno, estamos con Alexi, que es un cliente que ha estado el día de la inauguración de este lugar, que estaba sobre Reconquista, año 69, y que tiene muchísimos amigos, artistas, pintores, que son los clientes más habituales de este tipo de lugares. Alexi, bueno, buenas noches. Gracias por compartir este diálogo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? No, estamos dialogando con Alexi. Perdón. Bueno, no lo puedo saludar tampoco. Salúdelo, salúdelo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Me alegra mucho, Alexi. Bueno. Bueno, continúe charlando con mi amigo, que nosotros lo escuchamos atentamente. Perfecto. Bien. Alexi, bueno, toda una historia, toda una vida, 30 años en estas barras, en estos lugares. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era el bar cuando estaba en Reconquista? ¿Cómo era la zona hace 30 años? ¿Y cómo la ve ahora? Y la zona era un lugar, si era una pelicundina, hasta con un amigo, claro, cierto, que ahora está volviendo, ahora poco a poco, porque no es solo nombre, pero en defensiva es lo mismo. Hay un tipo 68 o así, un gran amigo mío, Axel Hardy, que es un productor de cine, padre de Gastón Porce, y todos los porces que le siguen, tuvo la especial idea en Martínez Bolíce, en esa zona que es criticada por todo el mundo, aprovechando todas las compañías de turismo que había acá. Y eso puso Bolíce, un amigo de él, en la calle Paraguay 481, que se llama Catriel. Y al poco tiempo, como casi lo empezamos a hacer, cuando algo tiene éxito, invitamos. Entonces, al poco tiempo, abrió Don Tomatías, al poco tiempo, abrió Bárbaro, y ahí empezó a cambiar la zona. Y a partir de ahí arrancó lo que hoy estamos conociendo como Bárbaro. Sí, era como Bárbaro, claro. Bárbaro fue, digamos, uno de sus promotores, fue, el creador fue, yo no he, un pintor, un gran pintor nuestro. Uno de los promotores fue Federico Peralta Ramos, lamentablemente muerto hoy día. Sí. Federico era aquel que en algún momento trabajó con Tato Bores y le cantaba los rock, este... Claro, que siempre decía yo soy pedazo de esbósfera, por ejemplo. Claro, le decía, Tato le vengo a interpretar el último rock que intitulo el electrón que me pegó en el ojo izquierdo. Claro, por ejemplo, el que había dado la frase yo, entonces tenés plata y no tenés plata, y no tenés plata. Claro. Es verdad. Inmortalizante. Es más, todo el mundo opina de la misma manera, le cuento. Bueno, después de eso sí. Está bien. Y cuéntenos, ¿qué otra cosa ha sucedido allí? ¿Alguna anécdota que tenga de bárbaro? No, anécdota, digamos, fue una época muy distinta, digamos, solo que fue su odisera, que estaban todos bárbaros. Estaban todos los delites en el bárbaro. Todos, claro, todos en bárbaro. Y había, era una época de mucha bohemia, ¿no? Muchísimos bohemios. Después de la dictadura hubo muchos desaparecidos también. Porque, porque usaban bárbaro aquella gente, bueno, nada que ver con nada, pero en defensiva cayeron. Se mezcló todo. Sí, se mezcló todo. Había mucha, mucha, mucha alegría de vivir, mucha violencia también, así, pero la violencia bien entendida, romper vidrios, etcétera, después al día siguiente abrazarse todo, etcétera. Bueno, hasta que Barbaro se mudó en el año 80 más o menos de tres argentos, de la conquista de tres argentos. Y bueno, fue un lugar, digamos, muy reconocido mundialmente, figura en todas las embajadas, en toda la gente que viene sobre todo de Iglaterra, Estados Unidos. Van a van. Un lugar, claro, recalado, ¿a quién le encuentro ahí? Bueno, sí, pero alguno le encontraba. Ahora cuénteme, ¿usted va todos los días, va todas las noches, va una vez por semana? ¿Cómo es su visita? Sí, es una desgracia, pibor, el mío, la manzana. bien, no es una desgracia. ¿Cómo? No es una desgracia, si a usted le gusta tanto ir ahí. No es una forma de decirlo. Ah, bien, ok. O sea, que es, digamos, una parte más de su casa. Ah, por supuesto, es un libro de mi casa, como diría Federico. Mire que bien. Bueno, le agradecemos mucho las anécdotas y los recuerdos de Bárbaro, por lo menos nos grafica un poco más de qué se trata este lugar tan histórico en la ciudad de Buenos Aires. No, hubo varias veces pleno de cultura, el lugar cultural de Buenos Aires, en la época de Corozo, en la época de Bauer, hay fraqueza, un lugar realmente histórico. Y bueno, va a seguir haciendo historia con usted, amigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, Le paso con Julián. Cómo no, gracias. Gracias. ¿Qué otra cosa tiene alguna característica que a usted le llame la atención de Bárbaro? Como para hablar con alguno de los integrantes del staff de Bárbaro. Es un lugar, digamos, no, no, le estaba preguntando a los chicos, discúlpeme. Como me dijo que me daba con Julián, pensé que estaba Julián. Ah, perdón, le paso con Julián. Discúlpeme, bueno. Pazo por favor. A ver, gracias, eh. Julián, a ver, decime, mi señor. Darío, Darío. Darío, claro. Darío? Sí, que lo busquen. A ver, buscalo a Darío, por favor, Julián. Darío, por favor. Sí. Es usted. Acá está Darío. A ver, lo ponemos en contacto con uno de los integrantes, en este caso, con este, con el señor Alejandro. A ver. Darío, vas a dialogar con Alejandro un ratito, ¿eh? Hola Darío, buenas noches, le paso con Alejandro, ¿eh? Espere que le alcanzo el tubo. Gracias. A ver, ahí está. Darío. Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo andas eso? Bien. Bueno, me alegro. Te rayamos mucho. ¿Viste vos? ¿Viste? No puede, no, Darío, discúlpeme que me meta, pero ¿usted no puede vivir sin Alejandro? Sí, no, menos con mi niño. Y menos con mi niño. No me metas a mí. Perdón, pero ¿por qué no se extraña tanto? ¿Qué les dan estos muchachos que los extraña tanto? ¿Quién habla ahí? Y acá, acá Luis, no, acá habla Luis de aquí del programa. Cuénteme, soy conductor del programa, cuénteme, ¿qué es lo que extraña tanto de estos muchachos? No, ¿qué es lo que extraña? Que son atorantes. ¿Son atorantes? ¡Eh! Darío. Las cosas que se conocen. Bueno, ¿y qué tema le gusta más a ustedes de los que hacen, los chicos de Bela Vosa? ¿Se los acuerda o le gusta todo por igual? No, todo por igual. Se lo dejé fácil, ¿eh? Son todos buenos. Se lo dejé fácil, ¿eh? Sí. Si le pregunto nombre de canciones, ¿se acuerda de alguna? No, no me acuerdo de ninguna. Está bien. La daría una, cantaba un pedacito de alguna, Darío. Bueno, si, habla acá con el doctor. Le larga como papá caliente, ¿eh? Bueno, un abrazo, Darío, gracias. Suerte. Hasta pronto. Bueno, estamos entonces en Bárbaro con Julián, que seguramente la está pasando bárbaro. Sí, Y también estamos aquí con los chicos de Bela Vosa, que hacen música de aquellos. ¿Te parece que sigamos a Avanti, maestro? Sí, Avanti, y bueno, agradecerle también a Alfredo, que es el dueño del lugar, que no se pudo quedar a dialogar con nosotros, porque realmente los muchachos son todos muy macanudos, tanto Alexis, viejo cliente del lugar, como Gabriel, el encargado, Darío y Manolo, los mozos, nos han atendido muy bien, es un lugar que vale la pena visitarlo, porque es muy acogedor, y además es un lugar histórico, como decía Alexis, y uno se pone en contacto con la pintura, con el arte, es un lugar realmente muy agradable. Contanos o reiterá la dirección, por favor. Es exactamente, Tres Sargentos, 415, entre Reconquista y San Martín. Muchas gracias, señor Julián Labruna, ¿eh? Seguimos brillando, siga nomás, hágalo con lo que tenga que hacer. Luce, Buenos Aires. La guitarra que se está escuchando, y parte de los coros, ¿tiene que ver con el señor que está en el teléfono? Ahora sí, voy a poder decir, hola Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿viste? Y me se me dio... ¿Qué haces, vecino? Claro, antes me quedé, pero colgadísimo, no sé si te enteraste, Luis, pero bueno, me quedé colgado. Qué grosso, estoy re contento escuchando esto. ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Cómo va, Luis? Y recién siguiendo Falsa Baiana con la guitarra. Estuvo está tocando en la casa. Re colgado con la viola siguiendo Falsa Baiana tratando de hacerlo. ¿Y le inventás alguna parte, algún arreglo así improvisado? Sí, sí, sí. Yo aposté a los chicos y no me desfraudaron. El grupo se pudo armar. Lo fui formando de a poco y bueno. La verdad es que me encanta tu humildad. Sí, me caracteriza, sí. Me parece muy bien. Bueno, Luis, contanos cómo ha sido esta experiencia. Tengo entendido que no estás tocando más por el momento. No sé a qué se debe, pero tampoco te vamos a andar hurgando en tu vida. Pero me gustaría que me cuentes cuál es el balance que haces del tiempo que han estado juntos tocando. No, mira, el balance es excelente por el grupo que se armó. Es un grupo muy peola. La verdad es que es un grupo humano muy lindo y lo que pudimos hacer de música en muy poco tiempo fue muy positivo. ahí estuve escuchando que Jammus tiene ahí en claro cuántas fueron las presentaciones. Yo no lo tenía tan presente. Y sí, no paramos de tocar después de unos meses de ensayo. Tal vez eso con un poco más de experiencia. Yo fui el último que me incorporé hacia el tema de la música. Y bueno, lo que fue en lo personal fue una experiencia muy buena. Y en lo musical conté con un maestro que lo tenés ahí al lado. que fue el que me ayudó a poder participar del grupo. Los tres se están levantando la mano, te digo. ¿Eh? Es que los tres se están levantando la mano. Cuando dijiste maestro, levantaron los tres la mano y dijeron, bueno, gracias, gracias. No, no, vos sabés que, ¿eh? Los tres levantaron la mano agradeciendo lo que vos le hayas dicho maestro. Y lo que pasa es que Jammus se prende en todo. Ah, bien. No puede con su genio. Está muy bien. ¿Qué haces? Dale. ¿Todo bien, Luisito? ¿Todo en orden, ché? Sí, señor, como siempre. Los felicito por la gira en Punta del Este, muy bueno todo. Bueno, gracias. ¿Cuánto hace que no tocas ya con los chicos? No, muy poco, ahora... No, pero él, perdóname, no es que no toca más. ¿Cómo es? Sigue tocando. Pero no me decían que... No me decían que... No me decían que... Toca por la radio, cuando tenemos oportunidad de... Ah, el barra de él. Lo sigue por la radio. Él es el sexto integrante, él sigue estando en el grupo. Bien. O sea que no, no, no es titular, digamos, fijo del grupo. Bien. Está del banco de suprancias. Es una cosa así. Bien. Algunos compromisos por ahí no, no, no permitieron estar, pero... Pero vas a estar. Sí, sí, seguro. Bueno, me parece muy bien. Bueno, te dejamos seguir con la guitarra de los temas, ¿eh? Este, titular si Peckerman lo designe. Y por ahí, qué sé yo, voy a ver si logro afinarla. Bueno, cómo no, mirá que salimos subcampeones, sería interesante que la próxima saliéramos campeones. Pero cómo no, che, hablando de fútbol, a todos los bosteros, felicitaciones. Sí, no, no, gracias. Igualmente, ¿De qué estás hablando, Luis? No entiendo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No entiendo. De un partido que había hace un rato. Ah, ¿Hubo un partido? Sí. Ya habían dos personas que me decían. Ah, jugó Boca contra Boca, ¿No? Exacto, sí. Bien, ¿Y quién ganó? Boca. Ah, bien, ok, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Sí, un abrazo, Julito. Chao, un abrazo. Vale, saludos, bendito. Chao, un abrazo. Bueno, y faltan dos más, que en ese, también son suplentes. Estamos hablando de Fito Vega y Jorge Varde. A ver. ¿Cómo es el tema? Fito Vega es el bajista del grupo. Bien. Pablo Engel es el percusionista. Bien, perfecto. En el disco está Jorge Varde. Vos Jorge Varde. Bien. Lo que pasa es que las bandas así cuando van cambiando de integrante, si bien la base sigue siendo la misma, la base está. La base está. ¿No? Este, es como que confunde un poco la cosa. Bueno, vamos a escuchar un tema más, les parece, en un ratito, ¿eh? De los chicos, mientras tanto, ya estamos en hora de descuento. Sí, se vienen las informaciones. Luces, Buenos Aires. Las noticias llegan a la ciudad por la autopista informativa y se estacionan. Vamos, nos vamos a ir. Si están ellos, por favor, Ve la bosa, bosa nova. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Este cuál es? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. El 10. Me hace acordar, qué maravilla hago yo, qué maravilla. Ah, ya. No, es la fe. Bueno, este tema que maravilla es de Toquinho y Jorge Bencho. George Bencho. George Bencho. ¿Así se dice? George Ben. George Ben. George Ben. George Ben. Ah, ¿así se pronuncia? Así es que... Y seguimos con esto de... Seguimos con... Del netiño y el... ¿Cuánto se le volviste a liberación? Eh, cinco años. Por cinco años. Estuviste catorce allá. ¿Qué extrañas? ¿Qué extraño? Uy, qué preguín. ¿Qué no extrañas? Es más fácil. Es más difícil. Mientras vos pensás la respuesta, vamos a ir con los tres que está... Eh, a ver, ya cuando usiste al verde, 1406, teléfono 4431-2471. ¿Les suena, chicos, ahí en la mesa? A ver. ¿Les suena? Sí, no, yo no lo escuché, porque recién me puse los auriculares. Juan y al verde, una academia de música. Juan y al verde, una academia de música, chicos. ¿Qué pasó con esa academia? Mi niño, mira, pero se sonríe, pero no dice nada. No, no, porque en realidad es más donde estudiaron ellos. A ver, yo doy clases ahí. Por ejemplo, doy clases de guitarra. Mira qué bonito. En ese lugar. Pero ahí, digamos, empezamos hace muchos años con clases. O sea, nosotros tomábamos clases ahí, éramos alumnos de ese lugar. ¿Cuánto hace esto? Y, ¿cuánto hace? 12 años, 12 o 13 años, sí. ¿13 años? 12 o 13 años. 12 o 13 años aproximadamente. Ahí se conocieron, ahí... ...de mármol, pero están cubiertas como con un... ...flaxi... ...esas gomas que se ponen en las escaleras ahora, ¿no? Ajá. Hay una luz encendida adentro, un tubo de luz que seguramente será como para que, bueno, para que vean y supongan leyendo el... Por ahí hay alguien durmiendo. Suponemos, no sabemos. No queremos arriesgarnos a tocar timbre para no despertar a nadie. Me parece muy bien. Queríamos darle la sorpresa a los chicos de ahí que estamos en este lugar donde, bueno, han transitado parte de su historia y, bueno, y algunos de ellos siguen dando clases aquí, ¿no? Contanos algo reciente. Te cuento... Mira, ese lugar tiene una historia... Por ejemplo, te puedo decir que en ese lugar estuvieron dando clases Joe Paz, Ger Bellis, Jim Hall, Alfonso Johnson, Farid Jaquí, ahora no me acuerdo. Pero todos estos son todos grandes maestros del jazz, guitarristas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos vinieron a dar sus clínicas a este lugar. Ajá. Así que es un lugar con mucha historia por ese lado también, ¿no? Y en cuanto al barrio, ¿cómo ustedes eran de la zona o transitaban toda la ciudad para llegar hasta ese lugar? Bueno, yo en ese momento vivía en el barrio de Caballito, cerca de ahí, vamos a 20 cuadras de ahí, ¿viste? Y no sé, vos... Sí, yo también vivía en el parque Rivadavia. Ah, o sea, que eran toda la zona. En la zona, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y cómo se enteraron, por ejemplo, de la existencia de esta escuela en su momento? Bueno, digamos que el fundador de esta escuela fue un guitarrista llamado Ricardo Pelicano, un músico de jazz argentino. Y digamos que nosotros tomamos lecciones particulares con él y a partir de ahí digamos que nosotros la damos para la escuela, ¿no? Claro. En la escuela no solamente se dan clases de guitarra, sino se dan clases de todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Pero específicamente orientados hacia el jazz. Eso era más antes. Ahora también está, digamos, se dan clases de jazz, pero ahora se abrió un poco más, ¿no? O sea, que aquel que quiera estudiar otra música, Bossa Nova, o no sé, claro, otra música, no sea jazz, rock, por ejemplo, puede... es una voz. A ver, decime, Tano. No, quería decirles que el logotipo justamente de la Academia de Música hay una... hay un tambor, una guitarra, un piano y una clave de sol, un poco sintetizando la enseñanza de todo tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas notás de ahí, Tano, que puedas comentarnos como para recrearlo con los chicos acá? Bueno, una avenida muy transitada que es la avenida Juan Bautista Alverde que en este lado, de este lado de la capital sigue siendo única mano. ¿Es Angosta ahí o ya se amplió? Ya están, ya están. O sea, pasó San Pedrito, digamos. Exactamente. Es un típico barrio de caballitos, si se quiere, con mucha arboleda, mucho edificio moderno, ¿eh? Inclusive entremezclado, como te decía, con este tipo de casas de los años 30 o 40, resabios de la vieja época de la gran década de los años 40 y 50, ¿no? Que es la típica casa de esta academia que realmente es algo admirable por su forma, por su pintura, por su construcción, por su originalidad, porque tiene todavía inclusive las celosías que pertenecen a los ventanales, en este caso con un balcón francés y en el otro con un pequeñito balcón que cubre casi toda la esquina y lo único que corta eso típico de este petit hotel, si se quiere, es un aire acondicionado que han puesto ahí para que, bueno, para que en estos tiempos de tanto calor la gente pueda aprender música mucho más cómoda, ¿no? Bueno, Tano, gracias por la descripción, volvemos a vos en un rato. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, para ir redondeando un poco, tenemos mensajes. Se llamó Joey de Moreno, dice, saludos para la gente que ve la voz. Muchas gracias. Gracias que los ve. Yo, mira, bueno, dentro de poco, tenemos una página en internet. Sí, justamente la dirección la tengo por acá y es www.geocities.com barra velabosa, para aquellos que no saben cómo se escribe, es B corta E-L-H-A B larga O-S-A Velabosa. Así que aquellos que quieran comunicarse también pueden hacerlo por e-mail a velabosa, como lo acabo de mencionar, arroba y a ju.com.ar Ustedes se van a estar presentando a partir de este próximo viernes, todos los viernes, en donde estuvimos hace un rato, en Bárbaro. ¿No es del 16? El viernes es 16. Ah, no, es este viernes, perdón. No. Otro gaf, otro problema. Iván. Iván, ¿cuántos? Bueno, no importa. Bueno, van a estar desde el viernes 16. ¿Cuántas horas ensayan ustedes? ¿Se reúnen diariamente? ¿Cómo es? Todos los lunes. Ajá. Todos los lunes de 7 a 10 y media. ¿De 7? 19 a 22. 19 a 22. Ya es como que están medio aceitados después de tanto tocar. Lo que decíamos es mucho asado. Mucho asado, ¿no? El repertorio que había quedado colgado. Ustedes hacen solamente repertorios de temas que sean más allá de conocidos o desconocidos, pero que tengan que ver con aquellas composiciones de la época dorada de la Bossa Nova o también ustedes recrean o hacen composiciones propias? En el disco hay un tema de Alejandro. José, que es el número 5. Laredo para Pachu. Ajá. ¿Cómo han surgido estas composiciones? ¿Hay alguien de ustedes que compone y el resto arregla? Un día vino el ensayo y dijo, che, tengo una melodía dando vueltas en la cabeza y empezó a cantar un poquito. Es así, mirá. Y entraron. Y ahí va a ver y buscamos los acordes y bueno, le dimos forma y ahí está. ¿Quién es Pachu? Mi esposa. Ah, qué romántico. Bárbaro. Bueno, chicos, la verdad un gusto de haberlos tenido acá hoy con nosotros. Es lindo poder escuchar cosas que alegren un poco el alma y en este caso la música de ustedes recrean esas imágenes que aunque aquellos que no pueden tener la oportunidad de viajar o que no han podido viajar se trasladen a través de la música cosa que ya cuando un músico lo logra creo que es meritorio. Y los despedimos con vuestra música. Por supuesto. Vamos con el 13 entonces, ¿correcto? ¿Se llama cómo? ¿Tarde? Tarde en Itapuán. Ahí está. Bueno, vecinos ustedes pueden conseguir esto en qué lugares se pueden estar en toda la dijería ya. En la escuela de música bien. En el Barber también o en internet si dicen dónde estamos tocando y van ahí pueden conseguir. Pueden conseguir el disco. Ve la Bosa el disco se llama Zamba para Vinicius de ahí está esta canción. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Chao. Un velho calcio de van Un día para vagiar en Itapuán. La Bosa de Amor en Itapuán. La Bosa de Amor en Itapuán. Enquanto o mar inaugura un verde nobre en folha argumentando a doçura una cachaça te rola y un olhar esquecido Un encontro del cielo y un mar un verde y margar y sentiendo la tierra toda a rolar es un Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Ouvir no mar de Itapuán Falar de amor en Itapuán Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Ouvir no mar de Itapuán Falar de amor en Itapuán Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Un salva de Itapuán Depois senti uma arrepia do vento que a noite traz e o diz que diz que é macio que brota dos coqueiras e nos esbarra o sereno de ontem e nem amanhã dormir nos braços morens da lua de Itapuán Un salva 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 de Itapuán ¡Suscríbete al canal! ¡Luce Buenos Aires! Venga vecino, lo invito a que pase el verano 2001 en su ciudad. ¡Suscríbete al canal!